Hola amigos de Mascota Moda, hoy les quiero presentar a Guidín, Guidín es mi gato, es un gato grande como pueden ver, quienes tengan gatos grandes, gordos, peludos, entenderán de que les quiero hablar hoy, de los areneros Jumbo, son unos areneros gigantes que están pensados para que gatos como el mío, que en las areneras tradicionales quedan muy ajustados y les cuesta trabajo hacer sus necesidades, puedan hacerlo cómodamente sin desperdiciar arena y sin dejar malos olores, vamos a dejar a Guidín para que esté tranquilo, que se vaya a jugar por la oficina y yo les voy a hablar de estas areneras, primero quiero hablarles de la marca, marca Savic, calidad europea, fabricadas en Bélgica, ¿por qué razón esta calidad es tan buena? Por la calidad de su plástico, es un plástico liviano, con una densidad mucho menor que los plásticos tradicionales, es decir que se consume menos plástico por unidad, pero con un aditivo tipo ABS que hace que el plástico sea resistente a golpes y sea mucho más duradero al tiempo y al uso que ustedes le ven, incluso puede aguantar lluvia, rayos UV solares, están al exterior, lavarlo con cualquier tip, con agua caliente, agua fría, con productos de limpieza del hogar y el plástico va a resistir sin ningún problema. Es un arenero grande, les voy a dar las medidas, por aquí las tengo en la página de Mascota Moda, mide de largo 67.5 centímetros, ese es más largo que tenemos disponible, de ancho tiene 48 centímetros y como ustedes pueden ver es más alto en la parte de atrás que en la parte de adelante, ¿por qué razón es más alto? Porque ustedes lo ponen contra el muro, el gato viene en esta dirección y cuando el gato sale raspa, al raspar va a hacer que la arena se quede totalmente dentro del arenero y no haya desperdicios ni suciedad en su casa, ¿por qué razón es igual de alto en las dos partes? Porque en la parte delantera el gato tiene que poder entrar cómodamente, tiene que poder de un salto estar dentro del arenero. Ustedes ponen una arena de buena calidad, recuerden que el éxito de un arenero que no tenga olor y de un gato que se comporte bien en su parte higiénica es que tenga una arena de buena calidad, ponen una arena de buena calidad, una capa de 4 o 5 centímetros y es todo lo que tienen que hacer. Viene con una pala incluida de regalo en todos los arneros de marca Zavik y viene con el marco protector, ¿para qué sirve este marco? Es un marco que se saca y se pone fácilmente, por aquí debe tener los clics, vamos a ver, justo acabo de escuchar que se ajustó, entonces cuando ustedes quieren lavarlo es muy fácil de lavar, pero cuando lo ponen ajustan el marco y esto hace que la arena se quede siempre adentro cuando el gato raspa y que si el gato es un gato dominante que hace pipí muy alto, el pipí no se salga de la arenera, se quede siempre contenido y por lo tanto sin olor. Varios modelos disponibles en color mocha, en color gris, colores disponibles y las unidades tenemos disponibles la distribución en gran cantidad para que todos ustedes puedan tenerla. Entonces ya saben, para los que tenemos gatos grandes, una solución, la arenera Jumbo, disponible en mascotamoda.com para todo el Ecuador y en sólo 24 horas. ¡Chao, chao!